de la eliminación de la pena de prisión para algunos casos de alegada difamación en los medios de comunicación. Molina Morillo, entrevistada en el programa matinal, ha dicho que se buscan corregir retrancas que hay en la ley 6132 acerca de la expresión y difusión del pensamiento que obstaculizan la labor periodística. La llamada responsabilidad encascada que se establece en la ley vigente y que señala, establece que el director de una publicación o de un medio de comunicación es responsable de todo lo que se emita a través de ese medio. El director del periódico El Día calificó de alentador que el presidente Medina se interese por la revisión de cinco anteproyectos que buscan una efectiva libertad de expresión. Y ahora sí vamos a ver todo lo que se ventiló desde el Congreso Nacional y su advertencia de estar más que listos ya para aprobar a unanimidad los impuestos de extracción de minerales en la República Dominicana. Las declaraciones de ejecutivos de la Barrick Gold sobre las consecuencias que traerían los pronunciamientos del presidente Danilo Medina fueron vistas por el Congreso Nacional como una afrenta y una falta de respeto al mandatario. Indican que la revisión del acuerdo con la empresa minera es irrevocable. No más llamados al diálogo. Los legisladores dejaron claro que actuarán. Hoy se acaba el llamado a diálogo que la Cámara de Diputados le hace a la Barrick Gold para sentarse con el gobierno. En este momento y en el día de hoy, mañana se vence el plazo dado a las comisiones permanentes. La Cámara de Diputados en el día de hoy se declarará en sesión permanente con el tema de la Barrick Gold. Somos los congresistas que estamos diciendo hoy y estamos exigiendo también, estamos procurando y estamos también esperanzados en que se pueda llegar a un entendimiento amigable entre el gobierno y la Barrick Gold, porque si no, también nosotros estamos en plena disposición a unanimidad, representado por todas las fuerzas políticas aquí, a poder aprobar ese proyecto de ley. La manera responsable en que usted, señor presidente, ha asumido a nombre de esta Cámara de Diputados este tema. Y es un desafío, es una ofrenda hacia la miseria del pueblo dominicano. Durante la sesión de este martes, los diputados aprovecharon para remeter nuevamente contra la Barrick Gold. También criticaron a los empresarios que, según dicen, están poniendo sus intereses por encima de la nación. Resaltaron que cuando aprobaron el Congreso, el precio del oro estaba muy por debajo de cómo está.